Es que no es fácil, uno anda montado en esto desde hace tiempo, bajarse es difícil, pero lo hice, cambié, me bajé del carro. Ahora monte un bicicleta, uso el sistema integrado de transporte público, o camino y mi vida es mejor. Lo que hacemos hace parte de la solución y así comienza el cambio. Soy uno más. ¡Gracias!